¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, y tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente Palabras tristes, que en mi mente vivirás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Palabras tristes, que en mi mente vivirás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Palabras tristes, que en mi mente vivirás Gracias por ver el video. El reloj marca las seis y es preciso hablar los tres y a mi rival yo invité a esta sida que pensé y decirte de una vez. Por mi parte quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser. Ni tu perro ni tu hombre, el amor cuando es amor sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores. Música Ni tu amigo ni tu amante, ni tu perro ni tu hombre. Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre. Ni tu amigo ni tu amante, ni tu perro ni tu amante. Música 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 Música